¡Hola! Mi nombre es Sandra Pino y les invito al Festival de Cine del Evo. Y además pueden venir a los talleres de plasticina, que son gratuitos. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Hola, soy Cati Cobalechko y quiero destacar el Festival Internacional de Cine del Evo. Estuve un año allá, es una experiencia maravillosa. Llegan producciones audiovisuales que son muy grandes. Así que quiero invitar a toda la gente para este año, para que vayan, para que asistan, asistan en familia, asistan con su grupo de amigos. A ver lo que está pasando en Chile y en el mundo. La fecha es 13 al 19 de febrero. Ojalá, yo también quiero ir. En una de esas nos topamos allá. Besitos, chau. Hola, mi nombre es María Paz y los quiero invitar a todos a la decima quinta edición del Festival Internacional de Cine del Evo. Para nosotros es muy importante su asistencia. Además, podrá nutrirse de cultura y entretención y conocer esta hermosa ciudad. ¡Los esperamos!